Que la mujer sea y hable por sí sola, que no sean parapetos, que no sean unos títeres de hombres atrás. Lo que va a necesitar México después de López Obrador para el 2024 va a ser liderazgos de conciliación. Nadie, por más aprobación que tengas, por más votos que hayas conseguido, no puedes estar por encima de la ley y punto. Y para garantizar eso está la Suprema Corte. Y bueno, estamos con el tema de la Corte otra vez, pero ¿por qué vamos a tocar aquí, no en línea, la Corte sí se toca? La Corte sí se toca, ¿por qué? Porque ya vimos en estos últimos días lo que habíamos dicho, que no había pasado. Ahora sí la sociedad civil se pronunció en diferentes estados, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, se pronunciaron en contra del presidente, en contra de lo que está tratando de hacer el presidente con la Suprema Corte, en contra de las cosas que están haciendo, en contra, vaya tantos contras, pero es la verdad, de Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte. Entonces, por primera vez se ve, otra vez, cuando el INE no se toca, como cuando el INE no se toca, que la sociedad civil sale a las calles, es un inicio, es un inicio, yo sí creo que es un inicio de despertar y decir, a ver, presidente, aquí estamos, no, estamos viéndolo bajo lupa y no se va a salir con la suya, de hecho dijeron, le dicen al presidente algo como, la corte está presente aunque se enoje el presidente. Entonces, eso se me hace algo, un antes y un después, en donde decimos, aquí está la gente, señor presidente, no puede hacer nada a su antojo. ¿Tú qué opinas, Indira, de este tema? Es el tsunami de una ciudadanía que está harta y que definitivamente va a empezar a dar pasos contundentes en esta expresión de su indignación, porque al final lo que está sucediendo es una indignación, está también pasando esta desesperación e impaciencia por ver que incluso quienes se dedican a hacer política o nos dedicamos a hacer política, estamos totalmente rebasados. Y eso también hay que decirlo puntualmente, porque se supone que los partidos de oposición deberían de estar haciendo un trabajo precisamente de contención y no se está logrando de esa manera. Entonces, ahora sí, vamos a ver a una sociedad civil más activa. ¿Se acuerdan que programas pasados, incluso decíamos casi de forma pesimista y en derrota, que era muy difícil que la gente se manifestara, que por más que convocáramos a que la gente tuviera este frenesí o este ímpetu de poner los puntos sobre las sillas y las cosas como son sobre la mesa, que era quizá muy complicado? Pero ahora lo que estamos viendo es una ciudadanía activa, participativa, algunas personas un poco más violentas que otras, pero que esto es lo que está provocando la dicotomía del presidente de ponernos en contra y que la sociedad civil está encontrando un camino y no es otra cosa más que la presión. Claro, y que el presidente todavía se atreve, Loré e Indira, a decir que actuaron con prepotencia. ¿Quién está actuando con prepotencia aquí? ¿El presidente o la sociedad que está tratando también de quitar las mantas que estaban allá afuera? Es que está mal desde origen, porque la convocatoria que hace el presidente todos los días en su púlpito, en la mañanera, lo que hace es seguir polarizando a la sociedad mexicana. Y como que la sociedad mexicana, la sociedad civil, le toleró varios decretazos, es decir, adiós Inay, y adiós guarderías, y adiós escuelas de tiempo completo, y adiós presupuestos, o sea, como cosas que por un plumazo el presidente los destruyó. Pero ya cuando lo ha querido hacer con la Corte, México sí fue de, espérate, ahí no te metas. ¿Por qué? Porque los mexicanos sí lo estamos entendiendo como nuestro último garante, a la Suprema Corte como nuestro último garante para seguir viviendo en las condiciones en las que vivimos, de libertad, de democracia, de un sistema de pesos y contrapesos, en un sistema en donde prevalezca la Constitución todavía al dedo. ¿Y qué es lo que más le arde al presidente? Que la Suprema Corte está haciendo su trabajo y está defendiendo a México con ninguna otra cosa más que con la Constitución en mano. Y eso el presidente no lo puede tolerar porque está viendo a un bloque que no está de su lado y que no son, sí, señor presidente, como usted diga. Eso le arde, le molesta mucho al presidente. Y por supuesto, pues a todo el séquito que tiene de Yes Men's alrededor de él. A mí me impresionó mucho que fuera un gobernador quien encabezara las protestas afuera de la Suprema Corte, quien llevara gente a violentar a la ministra presidente, a violentar a la institución de la Corte. Oye, no estás hablando de un pleito entre partidos, de un pleito entre un político y otro, estás hablando de la protección, de la máxima representación de protección que tenemos en este país, que es la Suprema Corte, no es cualquier cosa. Entonces, ahora que ya ves también a los grupos de Morena, primero que, más bien, que primero vimos a los grupos de Morena atacando frontalmente a la Suprema Corte y ahora vemos a la sociedad civil organizada defendiendo a la Suprema Corte, pues nos habla de que sí hay una esperanza de que prevalezca este sistema de pesos y contrapesos y que por más aprobación que tenga el presidente en este país, la Suprema Corte está por encima de cualquier tema de populismo o popularidad. Totalmente, y aunado a eso, se acaba de pronunciar Norma Piña a decir, no hay que confundir legitimación con popularidad, ¿sí? Porque eso también, digo, ustedes que están en el, diputada, senadora, que están ahí en el juego político, ¿qué nos pueden decir de esto? Porque sí se confunden, ¿no? Ante la sociedad. Sí, está de moda ser popular, está de moda el populismo. Y populista. Popular y populista. Sí, popular y populista. El populismo es una enfermedad en la política actual y entonces contrarrestarlo con legitimidad significa no otra cosa más que hacer contundencia de tu trabajo o consistencia, coherencia, como le quieran llamar. En este momento es muy importante porque lo que va a necesitar México después de López Obrador para el 2024 va a ser liderazgos de conciliación. Porque eso es el único antídoto que tendríamos, y lo digo en plural, no en forma mesiánica, ni de esperar un Salvador o salvadora, pero sí en plural, porque es la única también salida a todo el desastre que va a dejar López Obrador. En estos, pues sí, en estos liderazgos unipersonales, pero además con estos dejos de complejo de dictador, que ya también lo hemos hablado, y que en este momento lo que se necesita es lo que dice la ministra. Legitimidad, consistencia, coherencia, contundencia, estar del lado del Estado de Derecho, o del lado de las instituciones, poder avanzar en conciliar esos intereses, pero no caer en este juego de dicotomía, o en el juego que cae la gran mayoría de los políticos en este momento, que es prácticamente la mesa que más aplauda, y eso no es así. Eso no es así, exacto. No puede ser esto un concurso de popularidad. No, y dejen, o sea, a mí se me da un poco de temor que el presidente trate de desacato. O sea, ¿por qué? Porque él es sobre mi cadáver, no importa. O sea, que se pare fuera de la Suprema Corte y diga, aquí yo mando, ni modo, o que se haga Marte y diga, pues llévenme a la cárcel. Como en su momento, estaba escuchando el otro día, cuando era jefe de gobierno, él tomó una calle que no se podía, ¿sí recuerdas esa parte? Entonces, él dijo, pues me llévenme a la cárcel, llévenme a la cárcel, si no podemos hacer, era una cuestión ahí menor, ¿verdad? De una calle que si la cambiaban de, no sé, no me acuerdo exactamente cuál era el problema, no sé si tú te acuerdas exactamente cuál era, pero era sobre una calle de modificación y él dijo, no me importa, aquí yo quiero que se haga lo que yo diga. Entonces, eso, ya hay un precedente de Andrés Manuel López Obrador queriendo y decir, pues llévenme a la cárcel, no me importa, y eso sí, es algo de temor para la sociedad, para México, para el México que queremos, ¿o no? Yo creo que en algún momento funciona ser determinante. En la política, si tú no eres determinante, no estás haciendo política. Pero una cosa es ser determinante y la otra es ser impositivo con esa determinación. Y ya no vivimos en tiempos para que eso pase. Por eso, esta cuestión de la enfermedad del populismo en la política, la enfermedad del pensar que tú y tú y tú y al final tú, la enfermedad de, es más, la enfermedad de pensar que la gente no se da cuenta. Sí, que somos ignorantes. Es que, no se pueden confundir, porque ser popular y tener altos niveles de aprobación no te da derecho a estar por encima de la ley. La ley es la ley, le guste o no le guste al presidente, a los gobernadores o a cualquier figura política. Nadie, por más aprobación que tengas, por más votos que hayas conseguido, no puedes estar por encima de la ley y punto. Y para garantizar eso, está la Suprema Corte. Bueno, y ahora que está de moda su sesión, los que la hemos visto, los que no, no sé si la han visto ustedes. No, la he visto. Si no, véanla, está buenísima. Cambian un poco el juego ahí en la serie. Entonces, a ver, ¿cambiarán el juego aquí o no? Primero que nada, digo, aquí es de risa, pero ya, poniéndonos más serio, pues a mí sí me alarma un poco que digan, bueno, la encuesta de la universalidad del financiero, 14 puntos arriba, Delfina Gómez. Y esto sin el margen de error, ponle tú que con el margen de error, pues haya una diferencia, pero aquí el punto es, a ver, estamos hablando de una persona, de una mujer que se robó 800 millones, bueno, me voy a retractar un poco, no sé si se robó, pero está en la opacidad cuando ella estaba al frente de la SEP, ese dinero, 800 millones de pesos. ¿Dónde están? Nadie supo, le hicieron auditorías, ahí están las pruebas. Imagínate lo que vea con el presupuesto del Estado más grande de México. Es lo que, a ver, vamos a abrir con eso. ¿Tú qué opinas, Lore, con esto? Yo siempre lo he dicho y lo sostengo. Delfina es una mujer que le ha dado la espalda a muchas mujeres de este país, que le dio la espalda a las infancias cuando estuvo al frente de la SEP, que le dio la espalda a grandes causas que tiene México. ¿Por qué? No lo sé. Pero esa es la mujer política que hemos conocido y por eso a mí me parece alarmante que una mujer con ese perfil y con esas demostraciones de lo que ha hecho cuando ha ostentado puestos de poder, hace. Imagínate lo que haría al frente de un Estado de la magnitud del Estado de México. Olvídate del presupuesto en educación, olvídate del presupuesto de apoyo a las mujeres, olvídate de la atención a las infancias, en un Estado que creo que son 20, 25 millones de habitantes, una cosa así. Un poco como la Ciudad de México, entonces, pues sí, es preocupante, es uno de los perfiles de mujeres políticas que no me gusta a mí ver en la función pública, que como decía Indira en algunos otros episodios, a la que no le debo nada de sororidad, y ojalá que la gente del Estado de México tome una buena decisión y que no vote por Delfina Gómez el próximo domingo. Pues esperemos, esperemos que cambie como en su sesión esta cuestión. Pero, a ver, Indira, ¿tú qué dices de esto? Está muy interesante el momento histórico que estamos viviendo, porque sí llegamos a estos contrastes entre dos perfiles de mujeres muy distintas, pero que además tienen una trayectoria en sus propios partidos políticos. Es decir, yo sí me cuestiono detrás de esas dos candidaturas, todos los grupos de poder que están alrededor confabulando lo que va a pasar en la elección del Estado de México, porque sí es cierto, es que esa va a ser la elección, el resultado de lo que pase va a ser la elección antesala del 2024. Y entonces, desgajar lo que hay atrás de Delfina y desgajar lo que hay detrás de Alejandra, sí sería plantearnos otra pregunta más, que yo ahora mismo me la hago. ¿Por qué estamos viviendo un momento en que tal pareciera que los partidos de oposición, incluyo al mío, no tenemos una propuesta que alcance, que alcance y que sea competitiva, no la estructura, no la militancia, no lo que hay adentro de los partidos, sino las simpatías de la gente. Y eso es muy grave, porque entonces nos vamos a enfrentar a una guerra encarnizada al interior de los partidos, ya lo estamos viendo, y a lo que va a pasar después para poder tener una candidatura competitiva hacia el 24. Entonces, es muy fácil estar detrás de una mujer, y eso es lo que le está pasando al sistema político mexicano. Hoy es muy sencillo estar detrás de las faldas de una mujer, porque son menos susceptibles para que las golpee, porque como Delfina pueden llorar. Ah, como en el video. No pueden llorar con facilidad, porque quizá tengan menos negativos que los hombres. Pero aquí la pregunta más importante para nosotros, al menos quienes estamos en la oposición, es si vamos a avanzar así, hacia el 24. Es que eso es muy importante lo que toca, Indira. En la cuestión de, a ver, ya estamos ahí con dos mujeres, o sea, vamos a ponernos en perspectiva. Ya no es un hombre y un hombre compitiendo, o un hombre y una mujer. Son dos mujeres. Y ahora lo que dices tú, cómo en México, en vez de, y ese es un camino largo y largo, que vamos a ver cómo conquistamos, que la mujer sea y hable por sí sola, que no sean parapetos, que no sean unos títeres de hombres atrás. Es que es lo que decíamos, porque siempre en la política, por más que avanzamos en la conquista de nuestros derechos, regresamos a la fórmula de la esposa, la amiga, la amante, la socia, la tía, la vecina, de hombres. Con etiquetas. De hombres. Entonces, eso es lo riesgoso para el futuro, y sobre todo para el México, después de López Obrador. ¿Y tú cómo lo cambiarías, por ejemplo? O sea, ustedes dos que están en la política. Tenemos que hacer mucha política al interior de nuestros propios partidos, para que los perfiles sean competitivos, pero además, para asegurar una competencia al interior. Sí, porque en este momento no hay garantías. Tampoco te puedes meter en el punto de solo haremos política con mujeres, porque tienes que aceptar la realidad de que los hombres siguen dominando el grupo político mexicano a todos los niveles. Son mayor, en su mayoría son hombres. Entonces, sí, para las mujeres es un juego que podría decir yo que apenas estamos aprendiendo, porque la política en México y en todo el mundo es un juego que se ha diseñado por y para hombres. Entonces, estamos entrando en ese sistema, estamos metiéndonos a ese juego, a empezar a cambiar las reglas de cómo se escriben, pero hasta el momento de hoy, yo no me da pena admitirlo, estamos jugando un juego de hombres. Llegamos ya las mujeres, ya estamos ahí, ya se nos dio el acceso a este sistema político, estamos apenas en la fase de cambiar las reglas y escribirlas de acuerdo con nuestra visión también. Y esto lo rectifica. O sea, el que gane una delfina, por ejemplo, el que gane una delfina... ¿Quién está atrás de la delfina? Es así como... Híjole, toda la tesis que estamos haciendo las mujeres para estar ahí en el frente se desdoblega y dices... Te voy a decir una cosa. ¿Cómo una mujer así? En el caso de la delfina, pues nos queda claro que el presidente Andrés Manuel está detrás de ella, ¿no? Pero siempre que hay una mujer candidata para cualquier posición, de inmediato la relación de la opinión pública, de los medios de comunicación, de los votantes es... Ah, ¿quién la puso? Y la debió haber puesto un nombre. Sí. Y empiezas a ver que la gobernadora... ¿O qué hizo para estar ahí? Laida Sensores, ¿quién la puso? La gobernadora Maru Campos, ¿quién la puso? La gobernadora... ¿Cómo se llama la de... ¿La hija de Félix Salgado? Por la hija de... Está Evelyn. Evelyn. Evelyn Salgado, ¿quién la puso? La gobernadora de Baja California. O sea, con todas las mujeres vemos o asumimos el rol que tiene una figura de hombre cercano a ella. Pero es que la verdad, ahorita que dices eso, por ejemplo, Evelyn, pues obviamente la puso el papá. Ajá. Y obviamente el juego... O sea, ayúdame que te ayudaré, ¿no? O sea, porque... Pues así nos están haciendo a las mujeres, lamentablemente. Por eso creo que esta es la autocrítica más válida, porque ya llegamos a ese momento, el momento de tener, digamos, candidatas. Entonces, ¿cuál va a ser el escrutinio que vamos a utilizar? Y también, ¿cómo vamos a hacer que esas mujeres también demuestren que lo que se está pensando no es verdad? Porque si tampoco demuestran autonomía... Ajá. Pues entonces... Exacto. Claro. Vaya, es lógico... Lo validas. Lo validas. Entonces, gran parte del reto, del reto para las que hoy estamos haciendo política, es precisamente nuestros propios liderazgos frente a los de ellos. Y el segundo reto para la gente es sí hacer contrastes sobre qué es lo que hay detrás de cada mujer que van a poner, porque yo estoy segura de más que para el 24, esto, todo el sistema político se va a esconder detrás de las espaldas. Oye, Morena acaba de decir, y ahorita para que concluyamos, pero Morena acaba de decir que para el 2024, sus apuestas son las mujeres. Pero, ¿qué tipo de mujeres? ¿De qué tipo de mujeres estamos hablando? Las que nos van a enaltecer y decir, órale, admirable, quiero ser... O sea, que las niñas y adolescentes digan, quiero llegar a ser ella, quiero estudiar para poder ser así. O las que son, perdón, pero tipo delfina, o tipo Sheinbaum, que no desacredito que hayan llegado ahí. Está bien. ¿Cómo? ¿Y a costa de qué? Y a costa de conciertos y a costa de qué es su popularidad. ¿No? Entonces, ahí sí se las dejo. No sé si ustedes quieren concluir, pero en mi opinión personal, yo sí quisiera mujeres de otro corte, la verdad. Es que volvemos al tema que hablábamos en el bloque pasado de popular y populista. ¿No? Es una buena oferta que Morena diga, voy con candidatas mujeres, porque es una declaración que los hace populares, pero al mismo tiempo es una medida populista. Totalmente. Entonces, el chiste de lo que se trata esta y todas las elecciones es que sí lleguen quienes, que sí lleguen mujeres, para nosotros que estamos en política, obviamente queremos que haya más espacios para mujeres, pero pues que lleguen las mujeres buenas. O sea, ustedes. Bueno, y tenemos que hablar del juego, del partido, de la final, porque bueno, la verdad, bueno, yo soy rayada, no sé ustedes, ¿tú eres? Rayada. ¿Tú? No. ¿Tigre? Tigre. ¿Tigre? Tigre. ¿Te hubieras puesto? Pues me la iba a traer, pero como no nos patrocinan. Mejor no, mejor no. Bueno, yo soy rayada, pero ahora como uno de mis hijos es tigre. Pues tienes un equipo B. Sí, sí, tengo un plan B, un equipo B. Bueno, aquí la parte de que ganó y la parte, de verdad, yo no sé ustedes, pero cuando yo veía la clausura y veía la bandera con los militares y todo esto, primero que nada se me puso a mí la piel chinita y dije, qué padre ser mexicano. Por primera vez hace mucho tiempo, en esa sola toma, pero después, malamente, porque, y ahí como que cabe el análisis de, cuando los militares estaban cargando la bandera y todo eso, yo decía, híjole, y luego nuestro país militarizado, o sea, como que viví muchas emociones en esa, en esa sola toma, no sé ustedes, esa una, una cosa, y otra cosa también, por ejemplo, que yo también me cuestiono y digo, ¿cómo en un país de jugadores que son top, tenemos, y, 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 y no por politizar el tema, pero, ¿cómo tenemos un jugador al que le decimos el chapito? Eso sí me cuestiono yo, o sea, yo sé que es porque está bajito y que no se quede X o Y, si el tema político de México y Estados Unidos son los chapitos, todo el partido fue, y el chapito, y el chapito, y yo decía, y me recordaba, entonces, no quiero politizar el juego, pero aquí hay, hay ciertos aristas que dices tú, a ver, este, vamos a ponerlo sobre la mesa y vamos a platicar. No es el fútbol, Marce, es la cultura mexicana. Exacto. Y tenemos años, años donde va creciendo la narcocultura en este país, y empezó en las novelas y luego se fue a las series y luego se fue a la música y ahora está en el deporte y se va metiendo como la humedad de la narcocultura. Yo les decía el otro día platicando a raíz de que Cancún prohibió los eventos. Ah, de peso pluma, lo vi. Los eventos de cantantes de narco corridos y música que haga apología al narco. O sea, pues a lo mejor es el momento de hacer ese debate, porque si es un tema de libertad de expresión y libertad que tenemos todos de escuchar la música que se nos dé la gana, de ver el juego que se nos dé la gana, de ver las series que se nos dé la gana, pero que tanto ha impregnado en la conciencia colectiva que la narcocultura te haga al final del día ponerte del lado de quienes infringen la ley. Y todo, totalmente, y todo esto me lo cuestioné porque uno de mis hijos me dice, papá, el chapito no es algo malo. O sea, ¿por qué le dicen el chapito? O sea, él solo empezó a preguntar. Entonces yo dije, sí, sí. O sea, como por qué le estamos diciendo chapito a un jugador cuando tenemos ese problema en México, ¿no? Tú, Indira, ¿qué opinas? Pues yo soy tigre, yo no tengo mucho que decir. Más que ahora estoy muy contenta. Pero no, si hay algo que también me sorprende es, ¿cómo es que no tenían asegurado el triunfo? No, no tenían asegurado el triunfo. No tenían asegurado el triunfo. Y aquí es donde también piensas que el marcador no te dice demasiado. O sea, pueden pasar otras cosas. Bueno, tú te guste dormir, me contaste, ¿no? Pues porque yo pensé que ya, 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 que ya. Habíamos perdido la fe. Bueno, a dormir, porque luego tenía un ojo así como que bien. No, la verdad es que estaba muy cansada y después dije, pues venimos, venimos de, pues, directos a perder. Prácticamente se llegó ahí casi por milagro de Dios. Pero al final pasó algo que lo voy a relacionar con lo que puede pasar también en la política. Que tú tienes un marcador, tú tienes una posición y aparentemente vas a ser el perdedor o el ganador. Pasan una serie de factores, el exceso de confianza de uno de los equipos que es un punto ciego siempre y después el arrojo de la experiencia, pues, de Tigres, ¿no? Entonces tienes una prácticamente volteada total de lo que pudo haber significado el resultado. Ojalá que eso pueda pasar en algún momento. En alguna de las elecciones. En algún momento. En las elecciones que vamos a tener ahora en este verano, porque de verdad que a veces el fútbol nos enseña como deporte muchas de las cosas que deberíamos de tomar en cuenta para analizar. Bueno, y entonces me voy. Ah, bueno. Me voy a la otra parte interesante porque sí, bueno, el argo de la cultura. Digo, la verdad es que cuando tú estás en el estadio, uno saca ahí lo peor y lo mejor. O sea, ya Chapito es como, es muy elegante. De hecho, se dicen cosas peores. Sí. Peores. Pero, pero aquí el asunto también, ahora que estamos con este frenesí del fútbol y del, bueno, se cambió la historia. Lo del estadio. ¿No? La polémica. Sí, 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 sí. La polémica alrededor del estadio que todo mundo queremos. Todos, todas, todas estamos ahí. Obviamente otro estadio trae también inversión y trae otras cosas para los habitantes. Pero yo sí creo que hay que ponerle el ojo porque, en mi experiencia, lo que vimos que pasó en el estadio de Rayados, que también se hizo un desastre ambiental y se hizo una serie de cosas con muchas anomalías, pues no podría permitirse que se repita la historia. Y en estos tiempos de que no tenemos agua, que viene Tesla, que viene, o sea, digo, sería algo bueno, yo sí creo para, para Monterrey, pero, y a lo mejor sí urge, el estadio está muy viejito, ¿no? Pues andaba, se descalabró una aficionada hace poquito. Obviamente es algo, es una infraestructura ya vieja que se le, pues se tiene que cambiar. Nosotros en el Congreso hicimos varios sondeos con la ciudadanía y la ciudadanía prefería que se construyera un estadio nuevo de cero y no que se remodelara el que hay. Es un proyecto que obviamente va a ser de beneficio para la ciudad, de atracción turística, en el que vas a poder hacer eventos de otro tipo, no nada más fútbol. Por supuesto que es un proyecto bueno. Y por lo que sabemos, el sondeo en general nos indica que se va a aprobar, pero sí con una serie de condiciones, no para condicionar el proyecto en sí, sino para darle garantías al proyecto y a la inversión que se va a hacer, tanto privada como pública, y a este proyecto que es de interés de toda la ciudadanía. ¿Cómo qué condiciones? Tiene varios asegúnes y cosas que se tienen que cumplir, como que la Universidad Autónoma de Nuevo León ceda su parte del terreno que le correspondería al proyecto, como que hay un estadio que está ahorita que es para los niños de fútbol americano infantil de aquí de Monterrey, que se tendría, pues el proyecto sería encima de ese, entonces tenemos que garantizarle a la MFL a dónde vamos a mandar a esos niños, se les tiene que ceder un terreno, tiene que haber acuerdo con los papás para que haya eso, tiene que haber garantías también en la inversión, la empresa a la que se le asignó el proyecto de juego de pelotas, juego de pelotas se llama, ha sido altamente cuestionada por proyectos que jamás entrega, entonces no queremos que le pase eso a Nuevo León, y vamos a estar vigilando, vigilando muy puntualmente, que si se haga la obra, porque pues con esto, ahora sí que en este país se puede jugar con muchas cosas, menos con el fútbol. Eso sí, eso es una buena frase, ¿tú qué opinas? Y también hay que meter el tema de, por ejemplo, el niño que acuchilló a su tío, o sea, ese sí que dije yo, cuando lo vi y lo leí, es más, iba en el carro y también con mis niños, y de repente, el sobrino no sé qué, y yo, cambiando, porque lo dijeron muy tal cual, y yo dije, Dios mío, es que no quiero que escuchen, no que les quiero tapar la realidad de los niños, simplemente es una cosa tan padre, el juego, jugar el juego, que no se vuelva algo negativo, y de que, ¿cómo lo acuchilló? No, 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 no sé, no sé, se confundieron, yo cambiándole a la estación, ¿qué opinan ustedes? En algún momento, yo vi una estadística del 911, que hablaba específicamente del alza en llamadas de emergencia, cuando hay partidos de fútbol en Monterrey, ya sea de tigres o rayados, no te quiero decir cuando hay clásicos, sí es, pues obviamente la pasión, las emociones, el alcohol, que también está en esto, que hace que suba la incidencia de llamados de emergencia por violencia doméstica, este, pues fue un caso extremo de violencia al interior de una familia, y pues sí, es un tema que también se tiene que atender. ¿sobrino? ¿Tú, Indra? Pues puede ser una fiesta, o puede ser una tragedia, y en gran medida tiene que ver, que estemos fomentando una cultura de paz, alrededor de cualquier deporte, pero este, tiene tanta incidencia comercial, tanta publicidad, tanta, que sí, llega un momento en que la pasión va más allá de solamente ver el deporte, sino, está muy influenciada, emocional. Sí, por, te despiertan muchas emociones, por eso te decía que te sacan lo mejor y lo peor, cuando estás en el estadio, y que hay cosas que, es más, yo no gritaría en mi casa, pero las grito ahí, entonces, entonces, se desbordan, y si tienes, además, no programas de prevención, si tampoco estás atendiendo, cómo puede pasar la seguridad, por ejemplo, también es un tema, pues, obviamente que esto puede suceder y puede pasar, y ya lo hemos hablado, todo lo que tendría que hacer el Estado para que estas cosas no sucedan, o si bien suceden, se reaccione, porque me parece que la persona está, se fugó, el agresor se fugó, entonces, hay que ver eso. Y ya nada más para finalizar, yo sí pienso que, por favor, bueno, yo me contengo, entre menos los políticos, estén utilizando a un deporte tan importante en este país, como es el fútbol, para hacer sus propias campañas, o sus propios, este, pues sí, procesos de producción, de populismo, es mejor. Los políticos estamos ahí como espectadores, pero no deberíamos estar ahí utilizando ninguna bandera, que no sea la de hacer un servicio público y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!